Hoy en Madrid es teatro, la cosa va de musicales jukebox, o musicales gramola. Pero espera, ¿de qué estamos hablando? Pues de musicales actualmente en cartel como Mamma Mia, We Will Rock You o Bailo Bailo. Musicales con canciones que ya existían y que todo el mundo ya conocía. En Broadway, esta fórmula de hacer musicales se conoce como jukebox, y es normal que el primer musical de este tipo que nos venga a la mente sea Mamma Mia. Mamma Mia marcó un antes y un después. Tan solo hay que revisar la lista de musicales jukebox estrenados en Broadway antes y después de Mamma Mia. En los años 2000, los productores de musicales se lanzaron a la caza de grupos para que les cedieran los derechos de las canciones, y cantantes también se pusieron a buscar productores. A ver si sonaba la flauta y aparecía un nuevo éxito. El musical jukebox español por excelencia fue Hoy no me puedo levantar. Musical con el que Mecano tuvo una segunda edad dorada y con el que por fin pusimos cara a Mario. Podríamos decir que el Hoy no es nuestro Mamma Mia. También tuvimos más de 100 mentiras, quisiera ser Marta tiene un marcapasos o los 40 al musical. Todo esto son musicales jukebox que querían copiar la fórmula de Mamma Mia. Pero amigo, es que no es tan fácil como parece. Para mí la clave de que un musical jukebox tenga éxito es conseguir que las canciones parezcan escritas para el nuevo argumento. Y Mamma Mia consigue ese efecto, consigue que las canciones de Abba parezcan escritas para la historia de Sophie, que invita a sus tres posibles padres a la boda, aunque en realidad esta historia ya estaba escrita en la película italiana Buonasera, Mrs. Calvert. Mamma Mia llegó a Madrid por allá en el 2004, cuando todavía era uno de los hot tickets tanto en el Western como en Broadway, y regresó a la Gran Vía en el 2017. Aquellas producciones eran réplicas de la producción original de Londres, pero la que podéis ver ahora aquí en Madrid es una producción diferente, con unos nuevos decorados, nuevas coreografías e incluso nueva traducción de las canciones, que esto ya sé que desconcierta a los que estáis cantando en la butaca. En el Western, el musical que llegó a remolque de Mamma Mia fue We Will Rock. En el proyecto inicial se ve que lo que querían era explicar la trayectoria de Queen a través de sus canciones, pero al final fue el dramaturgo Ben Ayrton quien sugirió crear un argumento nuevo, y como en los 2000 el futuro distópico se puso de moda gracias a Matrix, se inventaron un mundo donde la música está prohibida y unos rebeldes luchan por recuperarla. En el Western fue un exitazo, estuvo más de 10 años en cártel, pero curiosamente a día de hoy We Will Rock You nunca se ha visto en Broadway. En cambio en Madrid se vio hace 20 años, y desde hace 3 temporadas una nueva producción ocupa el escenario del gran teatro cachaban Príncipe Tío, y esta vez con la mayoría de las canciones de Queen en inglés. Y la novedad de esta temporada es bailo, bailo, en el renovado cine, teatro, capítulo de la Gran Vía, que sí, que ya nos ha quedado claro que lo han reformado, que antes era un cine y ahora es un teatro. Es un musical nuevo que surge ahora a partir de la película Explota, Explota. De hecho, Natalia Villán repite el del mismo papel, el de Rosabella, una estrella de la televisión española de los 70, una televisión dominada por la censura y el código deontología. Aunque aquí la auténtica protagonista es Rafaela Carrá y sus canciones, que tengo yo ya ganas de escuchar cómo suenan con los arreglos para orquesta.